Nunca imaginé que esto me iba a pasar Que el destino mal le iba a jugar Que mi vida daría un giro total Ya mi vida tarde y vas a llegar Pero todo rápido pasó En un minuto mi vida se derrumbó Ya no te tengo, te llevo aquí adentro Todavía no lo puedo entender Tengo un nudo en la garganta que oprime mis sentimientos Me duele aquí adentro Me duele perderte y saber que no volverás Me cuesta aceptar que conmigo ya no estarás Pero sé que en el más allá de a juntos vamos a estar Y nunca más nos vamos a separar Y aunque me cueste aceptar que no estás conmigo Tengo fe mi amor Y sé que estás en un lugar mejor Sigo el camino más allá del sol Pase lo que pase nunca pierdo la esperanza Quisiera volver el tiempo y cumplir nuestras añoranzas Tengo mucho por decirte y las palabras no me alcanzan Se me salen las lágrimas no sé lo que me pasa Porque sientes lo que siento y me cuesta asimilarlo Y en delante de la gente tengo que disimularlo Tu partida me dolió y no puedo ocultarlo Y mediante esta canción baby vengo a expresarte Me duele perder sin saber que no volverás Me cuesta aceptar que conmigo ya no estarás Pero sé que en el más allá de a juntos vamos a estar Y nunca más nos vamos a separar Y aunque me cueste aceptar que no estás conmigo Tengo fe mi amor Y sé que estás en un lugar mejor Sigo el camino más allá del sol Hay cosas en la vida que no se pueden evitar Y también hay cosas en la vida que no se pueden remediar Esto es un homenaje a un angelito especial Para ti mi amor, Antonella Me duele perder sin saber que no volverás Tengo una inspiración en el cielo Por la cual seguir luchando Pero ya no estarás Pero sé que en el más allá de a juntos vamos a estar Y nunca más Y yo amo a Steven Nos vamos a separar